de sus detalles. Gracias, Daniel. Un gusto. 22 horas aquí en vivo. ¿Hay que hablar? Justamente te lo acaba de adelantar, Daniel, lo que ha pasado con esta bebecita de cuatro meses en Cochabamba. Su papá, de 19 años, por problemas de pareja, decide llevarse a la bebé. Exacto. ¿Qué hizo con ella? Por venganza, la abandonó dentro de un tanque. ¿Qué pasó con la niña, la bebé? Vamos a contarles. Lo que se va a proceder a hacer es llevarlo a un hogar para tomar medidas con ambos padres. Fue el papá de esta menor, papá que tiene 19 años, quien agarró a este bebé, lo sacó de su casa y lo trajo hasta aquí. Este es el lugar desolado que está muy, muy lejos del municipio de Capinota y donde hay estas antenas. Justo aquí la trajo y la dejó y luego se fue. Llegando al lugar, evidentemente, hemos pedido y de iniciar que había un menor dentro del tanque, que hemos entrado al interior del tanque y estaba llorando una menor, realmente, de unos tres o cuatro meses de edad de sexo femenino. Es por lo cual, por inmediato, le hemos traído a la menor al hospital José de la Reza de acá de Capinota para su evaluación médica. Al menor, el padre, y la había dejado allá en el pozo. Por lo cual, se ha percibido la presión del padre y en este momento se encuentra sedes policiales. Por messenger, me dijo. ¿En serio? Ajá. ¿Qué pedido? Me dijo que tu hijita está en el... Él me avisó que le he dejado ahí. Y yo le dije, ¿cómo le vas a dejar ahí el leche? Su estado de salud era delicado, por eso fue trasladado hasta este centro médico. Su cuadro de salud ahora es estable, está recuperándose. Ya se le ha dado lechecita desde ayer, está tomando la fórmula que corresponde. La leche, cabe recalcar que la leche, los pañales y la ropita han sido donaciones tanto del personal como de las farmacias de aquí de Capinota. Esta mañana se ha personado el personal de la defensoría y la supuesta mamá. Entonces, nosotros no podemos entregar al bebé. Hemos reportado esto también a la policía, que lo que se va a proceder a hacer es llevarlo a un hogar para tomar medidas con ambos padres.